Estamos con Graciela Fernández desde la coordinación justamente aquí del Centro Integrador Comunitario del Barrio del Soneado con una excelente propuesta que hoy, bueno, nos ha ocupado el patio, Graciela, ¿no? Es esta capacitación sobre soldadura. Contanos un poco acerca de cómo se viene manejando todo esto. Buen día. Buenos días. La verdad que para nosotros es un gusto que esté ocupado el patio con algo tan productivo. Es un aula móvil taller de la Red Federal Argentina en convenio con la Dirección General de Escuelas y, bueno, se ha firmado también en un convenio con la Municipalidad de San Rafael lo que hace posible este curso de auxiliar soldador, que es un curso bastante intensivo. Tiene la posibilidad de contar con un certificado de la Dirección Técnica de la Dirección General de Escuelas y, bueno, más o menos un mes y medio les va a llevar. Son 100 horas reloj. Y además de contar este aula con un espacio privilegiado, cuenta también con el compromiso también de hacer prácticas profesionalizantes, lo que va a impactar en algunas instituciones con la resolución de algunas necesidades. Seguro. Esto es en tiempo real. Digamos, acá viene un maestro soldador, les enseña a chicas, a chicos, a jóvenes que desde los 18 años hoy pueden acercarse y aprender este oficio que también es muy requerido, ¿no? Es un oficio requerido y también nos hemos sorprendido porque las inscripciones duraron muy poquito tiempo y, bueno, superaron las expectativas. Hay más de 100 inscriptos. Se ha priorizado el ingreso. Es intergeneracional realmente el encuentro de aprendizaje porque hay personas desde los 18 años hasta los 65 años participando de los talleres. Hay un grupo en la mañana de las 8 a las 12 y un grupo en la tarde de 16 a 20. Y, bueno, también hay mucha participación de las mujeres. También presentes acá. Sí, sí, presentes acá. Y en estos módulos, digo, van a encontrar, bueno, ya vamos a hablar con el profe, ¿no? Pero de alguna manera todas las divisiones en su interior para poder aprender puntualmente este oficio, ¿no? Es realmente el equipamiento y la tecnología es increíble. También nos ha sorprendido gratamente. Así que sí son recursos y herramientas para poder insertarse en el ámbito laboral, que es realmente la demanda que tiene la gente en este momento. Graciela, lo último. Invitar a que la gente se acerque a estos espacios, ¿no? Que son espacios públicos, gratuitos, para poder capacitarse y que de alguna manera hoy cerraron los cupos en este sentido, se ocuparon todas las plazas, nos dice algo también y de alguna manera está bueno también contar con una lista de espera para el futuro, ¿no? Y vamos a intentar que se quede, queda hermoso en este patio de lavanda un tiempo más. Y por qué no, nosotros desde el SIC tenemos una experiencia de peticionar a las autoridades de trabajar en gestión asociada y realmente sabemos que cuando la demanda es genuina y el compromiso de la gente y la participación es real, las autoridades dan respuesta. Así que, muchas gracias. Estamos con el profe Agustín Ábrego, maestro soldador, en el marco de esta capacitación en soldadura, aquí en el Centro Integrador Comunitario del Barrio del Sosneado, con una convocatoria realmente interesante, aquí en esta mañana de miércoles, de jueves, perdón. Bueno, Agustín, contanos un poquito acerca de cómo se viene trabajando, en qué constan estos módulos, este, bueno, un poco lo que preguntan los alumnos, etc. Va lento, va lento porque por ahí hay gente que sabe soldar, si bien sabe soldar, hay gente que no. Entonces, por ahí, si bien muy pacientes algunos en esperar a los otros compañeros, pero va, si bien todo bien, hoy es la primera clase de soldadura, ayer fue más que todo de teoría, pero va bien, va bien, y todo sobre el tema que me decía de los materiales y esos que ponen, lo que sería máquina, maquinaria y electricidad, todo eso lo ponen la gente que trajo del gobierno de Mendoza. Bien, bien. Todo lo que es material descartable, discos, electrodos y demás, y el material lo ponen los chicos, no, lo ponen directamente los chicos, porque la idea es hacer como un taller de práctica profesionalizante, no sé si bien saben lo que es, pero es que ellos traen el material y el material después se lo llevan a la casa. Bien. Bien, entonces las cosas que hagan son para ellos, para vender ellos como ellos quieran, si bien para que les sirva para que el día que reciban el certificado, que sepan bien la parte de soldadura. Bien, o sea, de repente necesito hacer unas rejas en mi casa, por ejemplo, y no me traigo los electrodos, acá voy a encontrar la capacitación y la práctica, y después me llevo ese material, ¿no? Exactamente, traes los electrodos, traes los hierros, lo que vas a necesitar, eso lo ves conmigo, hacemos una nota, vas a pedir los materiales, los traes, y después te los llevas de vuelta, porque yo a la tarde tengo otro turno. Claro. Entonces, para que se lleven los materiales y después los traigan de vuelta. Bien. ¿Y con qué te has encontrado, Agustín? Sos muy joven, por lo que veo, digo, hay un montón de gente que seguramente te superan edad, pero que, bueno, están con las expectativas realmente altas, ¿no? Sí, 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 la verdad que hay gente más grande, y de mi edad también, y sí, está con otras expectativas, por ahí, lo que me gusta por ahí de todo es que, cuando le pregunté que por qué habían venido al curso, me dijeron que porque querían aprender la mayoría. Para mí fue la mejor respuesta, porque no hay edad para dejar de aprender, y aparte yo también vengo a aprender acá, todos venimos a aprender, así que es bueno que vengan con esa actitud, ¿sí? Con esa actitud de seguir aprendiendo. Bueno, y los módulos entonces constan de una parte práctica, de otra teórica, y cuánto dura más o menos, que vamos a aprender por diferentes categorías de módulos, etcétera, ¿no? Sí, 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 la parte práctica por ahí doy cada tanto, por ahí ayer di, porque fue el primer día, para que mostrarle algunos materiales, hoy traje material para que vean en fotos, así se los pegué, para que vean los distintos tipos de materiales con los que pueden llegarse a encontrar, y con los que pueden llegar a comprar. Pero, ¿cómo se llama así? Hay distintos tipos de módulos, porque no solo venís a soldar acá, también vas a agarrar la mola, también vas a agarrar la agujereadora, y se pueden hacer muchos tipos de cosas, ¿sí? Si bien en soldadura influye bastante, pero no es solo soldadura. Buenísimo. Lo último, Agustín, y te agradecemos. Bueno, invitar a la gente, ¿no? A los jóvenes, las jóvenes, las personas adultas, que también no hay edad para aprender, y hoy este taller, este satélite, esta capacitación en soldadura, nos invita a también ocupar espacios de la mano de, bueno, justamente esta capacitación, que realmente tienen demanda en el trabajo, ¿no? Hay mucha demanda y está bueno que se acerquen a aprender, ¿no? Bueno, sí, 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 la verdad que sí, justamente por el tema de la demanda del trabajo, agregamos un turno en la tarde, después de las cuatro y media, a las ocho, por el tema de esa gente que está laburando y que sale, y que sí tiene ganas de hacer el curso. Bien. Pero, bueno, eso. Bien, lo importante es que se acerquen. Lo importante es que se acerquen, sí, si bien ya se cerraron las inscripciones, se puede ver, porque por ahí hay gente que falta, entonces por ahí los podemos ir agregando cada tanto, ¿no? No por ahí a todos de una, pero sí por ahí cada tanto que vayan faltando. Y si tienen ganas, vení, si tienen ganas de estar, el certificado, si bien cuenta de un máximo de asistencia del 80%, entonces por ahí, si no cumplen el 80%, el certificado no se lo van a dar. Bien. Entonces, eso. Bueno, felicitaciones, Agustín, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Estamos con la concejal Pamela Torres, aquí en el marco justamente de este trabajo en conjunto con el Gobierno de la Nación, de la provincia, del municipio, articulados para esta capacitación en soldadura que, bueno, realmente ha superado las expectativas. Buen día, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, la verdad que sí, muy contentos de poder gestionar este tipo de talleres que justamente a las distintas comunidades de las distintas zonas de San Rafael que entendemos es muy necesario que puedan tener una formación en oficios específicos y más que nada en lo que tiene que ver con soldadura y tanto en esta zona como es el barrio El Sozniado, como también, y que está justamente acá en el SIC, poder llevarlo también al Centro Integrador Universitario para poder abarcar también otras zonas. Obviamente que es una forma también de darle más herramientas a los ciudadanos que es lo que nosotros apuntamos y buscamos desde el Consejo Liberante, tanto del municipio, por supuesto, como propuestas diversas, ¿no? Gestionar es el objetivo principal para poder ofrecerle a los ciudadanos San Rafaelinos distintas herramientas, como les digo, justamente para poder formarse en estos oficios y que, bueno, por supuesto que tienen salida laboral, ¿no? Tal cual, la demanda es enorme, ¿no? De hecho, la inscripción un poco marca ese sentido y ese rumbo. Pamela, ¿y cómo ha sido de tu parte la gestión desde el Consejo Liberante articulando, bueno, los tres estados, de alguna manera, trabajando para la comunidad? Que eso es lo que debería suceder siempre, ¿no? Sí, justamente nosotros con el profesor Gabriel Nereira estuvimos trabajando, articulando con el director de Educación Técnica y Trabajo y el referente, justamente, de las aulas móviles de la provincia, junto con el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, solicitando que estos trailers también puedan estar en estas zonas, ¿no? En San Rafael, que sabemos que van recorriendo la provincia y, justamente, bueno, entendemos que la necesidad también de San Rafael, más allá de los diversos talleres que se dan y, de hecho, los CST, el gran trabajo que realizan en el departamento, estos son cursos más abreviados, pero que también certifican esta labor, ¿no? Que van a llevar adelante después los que vienen a formarse. La verdad que, bueno, estamos muy contentos, esperemos que, más que útil, entendemos qué va a ser para la ciudadanía y, bueno, las expectativas han sido buenísimas y el objetivo es seguir buscando estas herramientas justamente para ofrecerlas a los ciudadanos, ¿no? Muy bien, claro. El sentido es ese, ¿no? En cuestión de horas, los cupos se vieron completamente, bueno, sobrepasados y eso es algo que también marca el rumbo, ¿no? Me imagino que con otros talleres, con otros oficios también seguramente se vendrá en el futuro cercano para San Rafael, ¿no? Sí, estamos gestionando justamente estas posibilidades, ¿no? Como les decía, también lo bueno es que nosotros tenemos en San Rafael en los CST una oferta, digamos, educativa muy importante. La Dirección de Educación del Municipio también ofrece cursos diversos. Entonces, este, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el taller de soldadura es uno de los que no tenemos, entonces entendemos que justamente de este tipo de talleres en donde no tenemos que se estén dando en la Dirección de Educación Municipal o, por ejemplo, los CST, buscar para que obviamente se puedan dar acá en San Rafael también y que obviamente los sanrafalinos puedan hacer uso de estos talleres. Bueno, felicitaciones y gracias. No, muchas gracias a ustedes.